Buenas tardes, muchas gracias por asistir en esta soleada tarde de finales de otoño al Museo Arqueológico de Córdoba para participar de esta conferencia de la pieza del mes que nos va a dar el doctor Fedor Eslimba. Quiero pedir disculpas de parte de la directora del Museo de María Dolores Baena, que por motivos personales no ha podido asistir hoy, que hubiera encantado presentar al doctor Eslimba. El doctor Eslimba nos va a dar una conferencia sobre su última investigación, el proyecto de investigación que ha tenido en La Losilla, en el teme municipal de Añuebla, sobre este interesantísimo yacimiento tardoantiguo, tardoantiguo medieval, alto medieval, visigodo, que es el de La Losilla, que ha deparado unos hallazgos extraordinarios. Lamentablemente la pieza, la inscripción de Eurónimo, no la podemos exponer por motivos de conservación, no ha sido imposible tenerla terminada con todo el jaleo que hemos tenido de la exposición que ustedes conocen, del cambio de era, que hemos prestado 52 piezas para la exposición, un 25% del total de piezas que se exponen, y que el Museo Arqueológico, bueno, es la cuarta sede de esta exposición en la sombra, porque pueden ustedes apreciar algunas de las piezas señeras de esta época, como el sarcófago que se expone en la planta baja, el capitel de los evangelistas o la inscripción del obispo Lampadio, que por motivos de conservación no se ha podido prestar para esa muestra. Bueno, paso a presentar al doctor Eslimba, que es originario de Wiesbaden, en Gessia. Él ha estudiado la Universidad de Maguncia y Göttingen, y ha sido alumno del profesor Arkin Ascaita, reconocido especialista en tardor de antigüedad. En 2008 leyó su tesis doctoral en la Universidad de Göttingen, centrada en el estudio de la Basílica de San Juan de Baños, en Valencia, que fue una fundación del rey visibodo resesvinto, en el siglo VII. También ha sido ayudante de la cátedra de la Universidad de Göttingen y ha participado en las excavaciones del yacimiento Sillo de Aldarán, la antigua ciudad bizantina de Androna. Parece que por motivos de la guerra y demás se paralizó ese proyecto y ya te viniste para España. Ha sido investigador del Instituto Arqueológico Alemán, con sede en Madrid, y donde acometió el proyecto de investigación del yacimiento de la Losilla. Yo no quiero entretenerle más porque hemos venido a escucharlo a él, y sobre todo darles las gracias a él, a ustedes hoy por venir y a los amigos de el Museo Arqueológico de Córdoba por su inestimable colaboración, porque sin cuya colaboración esta actividad no sería posible. Pues, Pedro, tiene las palabras. ¿Te acuerdas? Pues, muchas gracias. Primero quiero acabecer al Museo Arqueológico de Córdoba la invitación para hablar hoy sobre la pieza del mes. Me alegré mucho cuando Alberto Montejo le contó que la inscripción funeraria de Jerónimos que hallamos en 2019 ha sido elegida como pieza del mes. Como siempre, he venido con mucho gusto para trabajar en la provincia de Córdoba. Hoy será un placer presentarles algunos de los resultados de las excavaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo. Quiero aprovechar la oportunidad de esta conferencia para presentar no solo la inscripción misma, sino también algo sobre su contexto, el yacimiento de la Lucía, cerca del pueblo de Añora, uno de los muchos monumentos de época tal antigua de la Lucía. La lápida funeraria de Jerónimos es una losa rectangular de mármol de unos 85 cm de largo y 36 cm de ancho, aunque rota en 12 fragmentos, la lápida está completa. La superficie del anverso está pulida, la del dorso ha quedado apiconada. Lleva una inscripción de 12 líneas en latín. Antes de entrar en detalles, quisiera resumir brevemente el contexto arqueológico en el cual apareció. La hallamos en 2019, cerca de Añora, en Los Pedroches, en el yacimiento de La Lucía. Este yacimiento está situado a unos 2.5 km al este del pueblo. Añora es una de las siete villas de Los Pedroches, en la Sierra Morena, en el extremo septentrional de la provincia de Córdoba. Estamos aquí, a una distancia de 20 km del municipio romano de Soria, que se identifica con las ruinas en el cerro de Majada Iglesia, en el término municipal de El Guijo. Y a 23 km aproximadamente de Hinojosa del Duque, donde se supone existía el municipio de Pedro, en la parte occidental del valle de Los Pedroches. Estamos, por tanto, en el ámbito rural, en un lugar alejado de los centros urbanos de la época. Ahí excavamos, en el alto de una colina, los restos de una iglesia de época visícola. Se trata de una basílica de tres naves con un ábside en su extremo oriental. Saltan a la vista las numerosas sepulturas dentro y también fuera de la misma las necrópolis, en la cual la comunidad solía enterar a sus títulos. Del asentamiento contemporáneo a la basílica tenemos menos evidencia. En el marco de nuestras investigaciones excavamos dos edificios profanos a los lados este y sureste. Se ve aquí, está la basílica, la excavación de la basílica. Y fuera de la valla, aquí, son los sondeos donde excavamos restos de edificios profanos. Un horno instalado en uno de estos edificios. Y los hallazgos de tinajas de almacenamiento y de una piedra de muler indican un contexto agrario. El yacimiento está conocido ya desde hace mucho tiempo. La primera mención la encontramos en la crónica de la provincia de Córdoba de Luis María Ramírez de la Casa Estesa, que se publicó en 1840. Aquí el autor describe que entre el pueblo de Allora y Pedroche existe una necrópolis con sepulturas de época romana, como se pensó entonces, de las cuales provienen lacrimatorios de vidrio y de otras materias. No tengo dudas de que se trata del yacimiento de la Lucía, que de hecho está situado al lado del camino que llega desde Allora a Pedroche. En 1840 la necópolis ya era conocida y ya había empezado su espolio. En las décadas siguientes el yacimiento fue mencionado de vez en cuando en la literatura científica. No obstante, no fue hasta mediados de los años 90 que se efectuaron investigaciones más específicas. Fue nuestro colega Antonio Arevalo Santos de Pozo Blanco que emprendió las primeras excavaciones arqueológicas. Excavó cuatro de las tumbas de la necópolis y además una parte de un muro curvado que interpretó aceptadamente como parte del ábside de una iglesia. Está por aquí este trozo de muro curvado. Gracias a él, desde entonces se sabía que se trata de una necópolis cristiana y no romana. Algunos pequeños fragmentos de una o dos inscripciones de mármol indicaban una cronología de los siglos VI o VII de época Visigora. Antonio Arevalo no pudo proseguir con sus investigaciones. El yacimiento quedó abandonado hasta 2003 cuando nosotros empezamos con nuestras exploraciones. Nosotros somos un equipo de arqueólogos, de estudiantes de arqueología y de varios especialistas de Alemania y de España que trabajamos en el yacimiento entre los años 2013 y 2021. En una primera fase, el proyecto estaba domiciliado en la sede de Madrid del Instituto Arqueológico Alemán, que también se encargó de la financiación necesaria. Después de una primera campaña no invasiva en 2013, realizamos tres campañas con excavaciones arqueológicas. Durante esta fase, participó también nuestro colega cordobés Jerónimo Sánchez Velasco, tocario del personaje cuyo epitafio tratamos hoy. La segunda fase del proyecto, a partir de 2018 y hasta 2022, la llevamos a cabo desde el Instituto de Arqueología Paleocristiana de la Universidad de Cotinga y con medios financieros del BNBF del Ministerio de Educación y Investigación del Estado Alemán. Con otras tres campañas pudimos desenterrar por completo la pacífica visiputa. Sin embargo, hablando de nosotros, hay que añadir más personas que nos han apoyado de numerosas maneras durante estos años. Quiero agradecer mucho a Alejandro Ibáñez de la Delegación Territorial de Bienes Culturales de Córdoba por su asistencia, sobre todo con respecto a tareas administrativas. Al alcalde de Batolomé Madrid, a Antonio Luis Ruizquez y a todos los más colaboradores del Ayuntamiento de Añora, que siempre nos apoyaron de manera generosa, en particular con soporte técnico y logístico. Al propietario de la finca, don Francisco Ruiz Hernández, que siempre nos permitió trabajar en su terreno. Y, por último, pero no en último lugar, a los vecinos de la zona, en particular de Añora, que, con su amabilidad, también nos han facilitado mucho nuestro trabajo. Sin el apoyo enérgico y generoso de todas estas personas, no hubiera sido posible alcanzar los resultados que tenemos. Y nunca habríamos hallado la lápida de Jerónimos, de la cual hoy les hablaré. Como ya he dicho, se trata de un hallazgo particular y sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Pues el yacimiento de la Lucía es conocido al menos desde la primera mitad del siglo XIX, y ya en esta época se abrieron las sepulturas buscando tesoros y se llevaron las piedras de la Basílica Arruinada para su reaprovechamiento. Aquí se ve una fotografía del yacimiento del año de 2013, tal como estaba después de nuestra primera limpieza. Se evidencian los numerosos acogidos de espolio, resultados de las actividades de los clandestinos en las décadas precedentes. En su día, el grado de espolio podía suscitar dudas sobre el potencial arqueológico que el yacimiento todavía tenía. Sin embargo, con las excavaciones que llevamos a cabo desde 2014, constatamos que, entre medio de los acogidos de espolio, siempre habían quedado áreas intactas del monumento. E incluso pudimos efectuar hallazgos considerables, como, por ejemplo, este ungüentario de pie alto. En la sepultura número 5 es uno de los ocho ejemplares conocidos de este tipo hispánico de vaso vitreo. En cuanto a inscripciones, hasta 2019 teníamos menos suerte. A los fragmentos que Antonio Arrévalo ya había hallado en los años 90, solo pudimos añadir unos pocos trozos más que, dado a sus dimensiones reducidas, no eran muy instructivos. Estos fragmentos sí daban evidencia de que originalmente había inscripciones en la Lucía, pero que éstas han sido víctimas de un espolio que la Basílica había sufrido ya antes de su derrumbamiento en época alto medieval. Tanto mayor fue la sorpresa cuando, en 2019, apareció la lápida funeraria de Jerónimos. Estábamos desenterrando la parte media de la nave central de la Basílica de Sigura. Como siempre, documentamos y quitamos los diferentes niveles arqueológicos sucesivamente. Por debajo de una capa de erosión apareció el nivel de derrumbe de los muros de la Basílica, conteniendo piedras, ladrillo y motero. Este se apoyaba en el nivel de derrumbe del tejado, que consistía en fragmentos de tejas, de tegulé e imbriches, y en una gran cantidad de clavos de hierro que originariamente pertenecían a la estructura del techo. Finalmente, al llegar al nivel del suelo, apareció la lápida funeraria de Jerónimos, en el eje longitudinal de la nave central y entre medio de las sepulturas 11 y 20. Pues aquí la vemos, la inscripción in situ, en el suelo de la nave central. Y aquí está la sepultura número 11, que está al lado este de la sepultura 22 de Jerónimos. Se trata de un hallazgo extraordinario, por varias razones. Primero, la inscripción está completa. Aunque en 2019 todavía no habíamos encontrado el fragmento del margen derecho inferior con la fecha, este apareció luego, en la campaña del 2021, en el nivel de velleno por encima de la sepultura. A este detalle volveré. En los 12 fragmentos que tenemos, el texto se conserva enteramente y no presenta problemas de legibilidad. Segundo, la lápida estaba in situ, es decir, en su emplazamiento original. Este es un caso muy raro. Muchos epícrafes en las colecciones fueron hallados en tiempos antiguos. Los casos en los cuales tenemos documentación textual o incluso gráfica del respectivo contexto del hallazgo son más bien excepciones. En la mayoría de los casos apenas conocemos el lugar de donde provienen, y a veces ni esto se ha transmitido. En tercer lugar, nuestra inscripción es de muy alta calidad, tanto en lo referente a la ejecución artesanal como en las calidades literarias del texto. Ahora vamos a tratar estos aspectos con más detalle. Antes de todo, quiero agradecer mucho al doctor Amin Stulo, el sabido epigrafista que amablemente se hizo cargo de nuestro hallazgo, averiguando la lectura del texto y escribiéndole un comentario exhaustivo. Lo que a continuación les presentaré son los resultados del trabajo de Amin Stulo. La inscripción se compone de seis frases repartidas en doce renglones. Las letras de la primera sílaba de cada frase están ejecutadas con dimensiones mayores, es decir, los inicios de las primeras palabras de las líneas 1, 3, 5 y 7. Mientras que la segunda línea de cada frase, es decir, los renglones 2, 4, 6 y 8, se presentan sangradas del borde izquierdo de la losa. De este diseño resulta una acentuación visual de las primeras sílabas de cada frase, de las sílabas i-ro-ni-mus. Leídas desde arriba hacia abajo reproducen el nombre del difunto. Con esto se trata de un acóstico silábico, un elemento insólito en la epigrafía tarotantigua de la Hispania. Ya acósticos de letras no ocurren muy frecuente, y acósticos silábicos aún menos. Esta presentación del nombre del difunto por medio de un acóstico silábico era una decisión ambiciosa del autor. Así ya eran determinadas las primeras sílabas de cada frase, de las cuales tenía que partir buscando palabras y redacciones acopiadas al contenido concebido. Nuestro autor logró su objetivo redactando el texto, partiendo de las sílabas i-ro-ni-mus. Sin embargo, con acepciones inusitadas de algunas palabras y con construcciones sintácticas algo forzadas. ¿Qué nos dice el texto? Vamos a pasarle y traducirle frase por frase. Iterans curam pro delictis suis pie vixit in aevo. Constantemente preocupado por sus pecados, vivió piedosamente durante su vida. Rogatua potencia dei ut de mors segunda eum eruat tutum. Se pide al poder de Dios le salve de la segunda muerte, y así le otorgue seguridad. Con mors segunda, la segunda muerte se refiere a una doctrina de los géneros de la muerte en la literatura patrística, sobre todo en las obras de San Agustín, que originariamente se basa en el Apocalipsis de San Juan. Después de la muerte física, la primera muerte, solo los justos conseguirán la salvación donada por Cristo. Así eluden la segunda muerte, la muerte eterna, con un sufrimiento atroz para siempre y la exterminación del alma. Hieronymus, entonces, pide de no sufrir, después de su muerte física, esta segunda muerte, la muerte no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Seguimos, nihil ambiguus est de gracia Christi, qui eum a pulvere finxit. No hay duda de la gracia de Cristo que de polvo lo formó. Aquí se expone la idea de que Hieronymus estuviera formado de polvo por Dios. Se trata de una adopción literal de Génesis 2.7 del cuento de la creación de Adán, del texto de la Vetus latina. Con esto, Hieronymus equiparó su presencia en el mundo con la creación de Adán. Según Abin Stilow, en las fuentes tarotantiguas de la península ibérica, no hay paralelos para tal reinterpretación individualizadora de la Génesis. Y seguimos con Musitanta Veniam Posquit, qui a sua delicta cognoscit, humildemente pide perdón porque reconoce sus pecados. Durante treinta y cinco años llevó una vida en este mundo. El día dieciocho antes de las calendas del mayo del año de seiscientos ochenta y cuatro de la era, por suerte se trataba tal, fácil y suerte, se retiró. La fecha corresponde al día catorce de abril del año seiscientos cuarenta y seis de Cristo. El texto, entonces, expone la preocupación del difunto por sus pecados, pero también su confianza en Dios, que le da esperanza por su salvación de la Mors II, la segunda muerte. Aparte de esto, aprendemos poco sobre la persona de Jerónimos. Faleció a mediana edad con sólo treinta y cinco años, sin que quede claro qué podría significar el fatilisote, suerte fatal en la última frase de su epitafio. Nació, entonces, en el año de seiscientos once, en plena época visigoda. No sabemos de dónde era natural y tampoco sabemos qué relación tenía con la comunidad cristiana que solía enterrar a sus difuntos en la necrópolis de la Lucía. No obstante, tanto el hecho de que fuese enterrado en medio de la nave central de la Basílica, como la inscripción dispendiosa demuestran que Jerónimos pertenecía a un estrato social alto. Hay que darse cuenta de que son bastante insólitos los epitafios con textos tan individuales. En la gran mayoría, las inscripciones funerarias de época visigoda utilizan un formulario bastante simple. Les muestro aquí los epitafios de Ucnericos y de Asper, ambos procedentes de la Basílica de El Germo en el término municipal de Espiel. Nos quedamos en la misma zona, entonces. Estos textos presentan de manera sucesiva el nombre del difunto con la calificación usual de Fábulus Christi, su edad y su fecha de fallecimiento. En su gran mayoría, las inscripciones funerarias de los siglos VI y VII utilizan este formulario, con pequeñas variaciones regionales. La comparación deja claro que nuestro texto ofrece una exigencia mucho más alta. Aunque no se trata de un texto métrico, el autor del epitafio tenía la pretensión de darle unas calidades métricas. Empleo el cursos planos, un tipo de prosa rítmica que surge a partir del siglo IV, reemplazando la prosa métrica antigua. Este curso planos acentúa la segunda y la quinta sílabas de cada frase contando desde su final. Entonces es Resumiendo, lo expuesto muestra que el epitafio de Jerónimos pertenece al pequeño grupo de inscripciones sofisticadas de época visicola. No sabemos si Jerónimos fue él mismo el autor o si lo fue un amigo suyo. De todas formas, las pretensiones literarias del texto nos permiten relacionarle con un círculo de literatos, cuyos miembros solían componer e intercambiar textos y poemas, y será lícito contar tanto al autor como al propio Jerónimos a este círculo de personas. Después de haber valorado el texto, quiero tocar el tema de la ejecución artesana de la inscripción. Salta a la vista la alta calidad de las letras, pero también la ordinatio, el diseño del texto en su soporte memorio. Evidentemente, el cuadratario que ejecutó la obra era un artesano experimentado. Sin embargo, también hay pequeñas deficiencias. Repasamos la segunda frase, en particular la línea 4. Aquí encontramos varias ligaduras, es decir, uniones de dos o más letras en un signo único. Las letras de la palabra de, a inicios del renglón, fueron unidas, así como las del tutum al final. Aquí tenemos el tutum en dos, el del letras. De la misma manera, estaba prevista presentar la palabra eum entre secunda y eruat. La letra E habría debido formar parte de la A de secunda, como la V fue unida con la M siguiente. Mientras que la ligadura del V con la M logró, aquí la V y la M, la E no fue ejecutada correctamente. Lo único que se realizó fue el brazo mediano que ni siquiera llega a la A. Este brazo mediano de la E es todo lo que se efectuó de la E. Pero faltando la E no se entiende el eum, y con eso falta el objeto dependiente del predicado eruat. La frase no funciona. De hecho, fue esta la parte del texto que también le costó a Amin Sturro entenderla. Este detalle muestra que el cuadratarios, si bien artesano experimentado, aparentemente no era capaz de entender lo que escribía o que no estaba interesado en enterarse. Le habían facilitado un modelo del texto, el cual grabó letra por letra en el soporte a Mamulio, pero sin enterarse del sentido de las frases que copió. Sin embargo, de esta observación resulta una conclusión desconcertante en cuanto a la recepción del texto en época Taro antigua. Si ya el cuadratarios no lo entendió, aunque seguramente tenía experiencia con epitafios, ¿realmente podemos suponer que los miembros de una comunidad cristiana en el ámbito rural eran todos capaces de comprenderlo? A mi parecer, esto no está fuera de dudas. Vamos a abordar ahora el contexto de la inscripción, es decir, la sepultura de Jerónimos en la Basílica Viscota de la Lucía. Nos ha sido conservada intacta, por debajo de la lápida funeraria, una situación que no ocurre con frecuencia en la arqueología Taro antigua. Se ve aquí otra fotografía aérea de la iglesia en curso de su excavación en septiembre de 2019 con el epitafio in situ en medio de la nave central. La lápida estaba colocada en el suelo de la nave por encima de la tumba con orientación hacia el oriente. Así, sólo era elegible para una persona mirando hacia oeste. Como ya dije, no estaba completa cuando la hallamos en 2019. Faltaba el duodécimo fragmento, la esquina inferior de la derecha, que lleva las últimas letras de las líneas 9 a 12 con la indicación del año. En nuestra campaña de 2019, no nos había quedado tiempo para la excavación de la sepultura. Sólo quitamos la inscripción para evitar su robo durante los meses del invierno. Por las restricciones debidas a la pandemia, no fue hasta 2021 cuando pudimos seguir con nuestros trabajos. Por debajo del suelo de la nave central, en lo cual estaba empotrada la lápida, y por encima de las losas de canito que cubrieron la cista, había un nivel de relleno de unos 30 centímetros de espesor. Para gran sorpresa nuestra, excavando este nivel de relleno, encontramos el fragmento que nos había faltado en 2019. Estaba apoyándose a la pared del sarcófago de la sepultura número 11, la sepultura vecina al lado este. Pues aquí, con la flecha, esto es el fragmento que nos faltaba. Aquí es la losa que cubre la sepultura número 11, y estas ya son las losas de granito que cubren la sepultura de Jehová Nimoso. De nuevo, teníamos suerte. Así pudimos complementar el texto y saber la fecha del fallecimiento de Jehová Nimoso. El porqué de haber llegado este fragmento de la lápida al nivel de relleno, entre medio de estas dos sepulturas, queda enigmático. Hay varias explicaciones posibles. Quizás la lápida estuviera dañada ya en el momento del enterramiento de Jerónimos, debido a una desventura durante el transporte desde un taller lejano en Córdoba o en Mérida. No obstante, se habría colocado, dada la imposibilidad de arreglarla o de conseguir reemplazo. El fragmento suelto se habría depositado en el nivel de relleno para evitar que se perdiera. O la lápida fue dañada en un momento posterior a la inhumación de Jerónimos, quizás cuando abrieron de nuevo la sepultura vecina número 11 para enterrar a otro difunto allí. Levantando la losa de cubrición de esta sepultura, trabajo arduo con las medidas de la época, se estropearía el epitafio de Jerónimos, y para evitar la pérdida del fragmento suelto, se habría depositado en el nivel de relleno. Ninguna de las dos explicaciones me parece totalmente satisfactoria. Sin embargo, aunque no puedo explicar este detalle, me encanta conocer el texto entero con la flecha. Abotamos ahora la secultura misma. Por debajo de las losas de cubrición había una cista de 1,95 m de largo, 55 cm de ancho y 60 cm de alto, con paredes construidas de lajas de granito y de piedras poco labrados. Dentro encontramos el esqueleto de un varón de 1,70 m de altura y de unos 35 a 45 años de edad, confirmando lo que nos dice el epitafio. Evidentemente se trata de los restos mortales de Jerónimos. El estado de conservación era excelente. La cista estaba bien sellada y protegida del agua por las losas de granito, el nivel de relleno, y también por los niveles de derrumbe de la basílica que cubrieron esta parte de la nave central durante los doce siglos pasados. Jerónimos fue enterado en posición de cubito supino, con la cabeza en el extremo occidental de la sepultura. Esto es lo habitual en las necropodestado antiguas, porque así, en el día del juicio final, el difunto, resucitando, iba a mirar hacia Oriente, de donde se esperaba la aparición de Cristo. El estudio antropológico del esqueleto ha demostrado que Jerónimos sufrió de Morbus Scheuermann, una enfermedad que afecta a las vértebras de la columna vertebral. La sepultura nos ofreció algunas observaciones sorprendentes más. Primero, Jerónimos no era el único individuo inhumado aquí. Por encima, y entre medio de su húmedo y sus costillas derechos, encontramos los huesos de un individuo infantil, probablemente de una niña de dos a tres años de edad. Aquí se ven, estas son las vértebras de la columna vertebral de esta niña. La superposición del esqueleto infantil a los huesos del varón demuestra que la niña fue enterada, o bien junto con Jerónimos, o bien después. A mí no me parece muy probable que esto ocurriera después, porque en este caso hubiera sido necesario quitar la inscripción funeraria de Jerónimos para luego colocarla de nuevo. Por otro lado, se podría sospechar que fue en este momento cuando ocurrió el daño de la lápida y la deposición del fragmento suelto en el nivel de relleno. Hay que admitir que no lo sabemos. Tampoco sabemos si había una relación familiar entre estos dos individuos. Si esto fue el caso, ¿por qué el epitafio se limita en conmemorar a Jerónimos y no hace mención ninguna de la niña? ¿Y si no eran empaventados, por qué se ilumió a la niña en una sepultura ajena en el brazo de Jerónimos? De nuevo hay que reconocer nuestra ignorancia. Otra observación interesante hicimos en la parte este de la sepultura. Muy cerca de la pared septentrional había dos piedras colocadas en el suelo. La desviación de las piernas de Jerónimos hacia sur demuestra que ya estaban allí en el momento de su enteramiento. Pues son estas dos piedras y se puede observar que las piernas respecten a la posición de estas piedras. ¿Para qué sirvían estas piedras? En otras dos tumbas de la Basílica de la Lucía habíamos documentado piedras semejantes. Estaban repartidos en los extremos y en el medio de las tumbas. Ambas sepulturas contenían clavos de hierro con restos de madera adherentes. Y hay pocas dudas de que pertenecían a un ataúd de madera que estaba apoyado en estas piedras. En la tumba de Jerónimos solo tenemos las dos piedras en la esquina noreste. Parece, es imposible que hubieran sostenido un ataúd, pero sí pudieron haber servido como apoyo de algún otro objeto. De hecho, en la esquina noreste, al lado y entre medio de las piedras, igualmente hallamos clavos de hierro con restos de madera adherentes. Parece, pues, que aquí fue depositado algún objeto de madera, construido con clavos de hierro. Se colocó en las dos piedras, probablemente para protegerlo de la humedad del suelo. ¿Qué era? ¿Una caja? ¿Un mueble? Lo ignoramos. Tampoco nos quedan vestigios de su posible contenido, que debería haber consistido en materiales orgánicos. Queda una última observación. La mayoría de las sepulturas que excavamos en la Basílica de la Lucía contenían los restos óseos de varios individuos inhumados sucesivamente. Siempre había un esqueleto en posición de cúbito supino y además, en los extremos de la cista, los llamados paquetes óseos con los restos mortales de individuos que habían sido enterrados anteriormente. Pues se ve aquí, esta es la misma tumba en los diferentes estados de excavación. Aquí es el esqueleto del último individuo enterrado y aquí se ven por debajo los paquetes óseos de individuos de enterramientos anteriores. Las sepulturas entonces fueron reutilizadas. Cuando se enteró a un segundo individuo, los huesos del individuo anterior fueron colocados y depositados en los paquetes óseos. Este fenómeno era común en las necrópolis tradoantiguas en toda España, al menos en el siglo VII. Son muy infrecuentes las sepulturas individuales con un único esqueleto en este periodo. La ausencia de paquetes óseos en la sepultura de Jerónimos podría indicar que la tumba fue instalada para él. Así se podría relacionar la fecha de su fallecimiento con la de la construcción de la Basílica. Pertenecería entonces a la primera generación que fue inhumada en esta necrópolis. Pero no era así. Después de haber quitado los esqueletos de Jerónimos y de la niña, limpiando la sepultura vacía, hallamos en la ranura entre el suelo y la pared meridional seis dientes de leche pertenecientes a otro individuo infantil de sexo indefinido y de una edad de cuatro a seis años. Es muy poco probable que estos dientes hubieran sido aportados de fuera. Debe tratarse de los pocos restos de inhumaciones anteriores en esta sepultura que se habían quitado antes del enteramiento de Jerónimos en 646. La sepultura 22 entonces no fue instalada para Jerónimos a mediados del siglo VII, sino previamente para personas pertenecientes a generaciones anteriores. Cuando se reutilizó la tumba, en vez de colocar los huesos de estos individuos en paquetes óseos, siguiendo la costumbre habitual, fueron retirados. Quizás debido al estatus social alto que tenía nuestro Jerónimos, sus parientes querían ofrecerle un enteramiento individual. En consecuencia, de la fecha del epitafio no se puede deducir la de la Basílica. Nos da evidencia que ya existía antes del año de 646, pero si fue fundada a inicios del siglo VII o ya a lo largo del siglo VI, queda sin resolver. Esto nos lleva al tema del cuándo y del porqué de la fundación de la Basílica de la Lucía. Quiero abordar esto en el último apartado de mi ponencia. Como ya vimos, se trata de una iglesia rural, distanciada de Solia y de Pedro, de las dos ciudades romanas del Valle de los Pedroches, y aún más lejos de los grandes centros urbanos como Córdoba o Jimélica Augusta. Es muy probable que esta iglesia sirviera como parroquia para la población campesina. Sin embargo, no parece plausible que Jerónimos hubiera pertenecido a esto. Él era un personaje acomodado con educación e interés en literatura, miembro de la capa social alta. Le puedo imaginarme mucho mejor como habitante de uno de los centros urbanos, quizás Córdoba o Eméritas, donde habría disfrutado de la compañía de personas con intereses iguales. También su epitafio parece proceder más de un contexto urbano, al menos no creo que fuese redactado y labrado aquí. Pero, ¿por qué fue enterrado en esta pequeña basílica rural? ¿Qué relación tenía Jerónimos con la comunidad de la Lucía? En inscripciones y en fuentes escritas de los siglos VI y VII hay testimonios de la existencia de iglesias propias en el ámbito rural, iglesias fundadas por terratenientes, a veces en el contexto de vías o haciendas suyas. Estas iglesias servían como parroquias para los campesinos, pero también como lugares del enterramiento de los fundadores. Como ejemplo, muestro aquí dos inscripciones funerarias, una procedente del de Espejo, conmemorando un pedesario que se hizo enterrar en la basílica que había fundado él mismo, aquí, Conditore Uius Basilic. Y otra que fue hallada en Vildé, en la provincia de Soria, de una anduíra que, junto con su marido, había fundado la iglesia en la cual su sepultura fue instalada. Aunque el epitafio de Jerónimos carezca de tales indicios, se puede suponer que él también perteneciera a una familia de terratenientes que, anteriormente, hubiera fundado la iglesia que nosotros hemos excavado. Esto no era un caso único en los pedoches. Ya he mencionado la basílica de El Germo en el término municipal de Espiel. Esa se ubica encima de una silla de montaña, aquí, en la Sierra Morena. Esta posición, poco conveniente para un pueblo, y el hallazgo de un gran edificio profano, cuyos restos se documentaron a unos cientos metros de la basílica, han llevado a Tilo Hulbert a interpretarla como iglesia propia. Esto es el plano esquemático. Aquí tenemos la basílica y, a unos cientos metros, aquí los restos de un gran edificio profano. Quizás la residencia de un terrateniente. De aquí provienen las lápidas funerarios de Ucnericos, de Asper, de una oristaria, una columba, de los años 615, 632, 659 y 665, pues del mismo siglo VII en el cual vivía Jerónimos. Hay más evidencia epigráfica para asentamientos del siglo VII en los pedroches. En el término municipal de Villanueva de Córdoba, a inicios del siglo XX, se hallaron las inscripciones funerarias de una pasilia y de un Ipericos de los años 650 y 665. Y más al oeste, en dos torres, en el siglo XIX, se documentó el epitafio hoy pedido de una sempliciola del año de 613. Podemos añadir nosotros otra lápida más de la docía que conmemora a dos mujeres, a una abitia y una pinicenda, aunque no tiene fecha con sus características paleográficas, se ajusta muy bien a los demás testimonios del siglo VII. Este material epigráfico da evidencia de iglesias en el valle de los pedroches en el siglo VII y además refleja al enterramiento de personas de una clase social elevada. Llama la atención que estos epitafios pertenezcan todos al siglo VII. No hay evidencia para el siglo precedente en contraste con otras regiones de la península ibérica. Quizás las inscripciones del siglo VI de los pedroches no fueron halladas todavía o simplemente no sean conservadas. Es posible que se perdieran cuando las sepulturas correspondientes fueron reutilizadas en el siglo VII. Pero esta falta de evidencia para el siglo VI también podría estar relacionada con la historia de la región. Repasemos los acontecimientos históricos de la Bética en época talo antigua. Después de las invasiones del año 408 fueron los vándalos que en 411 se asentaron en la Bética, aunque no sabemos en qué parte. También después de la inmigración de los vándalos hacia África en 428 la provincia sufrió pillajes continuos por los suevos hasta que ellos fueron vencidos por los fisigodos en 456. Del periodo siguiente tenemos pocas noticias. Los fisigodos, como aliados del Imperio Romano, sí efectuaron expediciones militares desde Galia, pero parece que no empezarán a asentarse en España hasta 507, una vez que habían pedido su reino tolosano a manos de los francos. A lo largo del siglo VI los vándalos estaban estableciendo su reino toledano en la península. En 546 Toides promulgó una ley en Toledo y en 549 Atanaguildo fue asesinado en Hispales. Por consiguiente, los reyes fisigodos entonces controlaban estas ciudades. En cuanto a Córdoba, por el contrario, hay indicios de que habría mantenido su independencia. En 549 el rey Águila hizo un intento infructuoso de conquistar la ciudad. Aparentemente no estaba ni antes ni después de esta campaña militar bajo el control de los vicículos. No fue hasta 572 cuando Leo Vigildo conquistó Córdoba, no solo la ciudad misma, sino también su territorio, su territorio con ciudades y castillos matando a muchos campesinos que, como parece, participaron en la defensa. No sabemos si el Valle de los Pedroches pertenecía a este territorio conquistado o no, pero incluso en caso negativo hubiera sido al menos una región fronteriza o tierra de nadie entre la parte occidental de la Bética, controlada por los reyes fisigodos ya en la primera mitad del siglo VI, y las regiones independientes al este y al sur. Con la conquista visigoda de Córdoba en 572, sus tierras podrían haber adquirido más importancia, quizás llevando a un incremento de fundaciones, de asentamientos y de iglesias propias en el ámbito rural, que se refleja en este conjunto de inscripciones funerarias del siglo VII. Para concluir, quisiera abordar también el después, es decir, el destino de la iglesia de la Lucía en las décadas después de haberse enterrado de Econimus en 646. Por debajo de los niveles de derumbe se conservaba el suelo tal como estaba en los últimos años de la existencia del edificio. A lo largo de las excavaciones observamos que de los pavimentos de Opus Signinum que originariamente existían en las naves sólo habían quedado algunos pequeños restos. La mayor parte del suelo de la iglesia consistía en tierra aplanada. En las últimas décadas de la utilización del edificio, sus pavimentos por tanto ya no fueron arreglados. Además, encontramos fragmentos de lápidas funerarias y de instalaciones litúrgicas repartidos por diferentes partes de las naves. El epitafio de Abizia y de Piricenda lo hallamos entero pero extraído de su emplazamiento original e invertido en el suelo de la nave central. Se ve aquí la loza invertida. por debajo de los niveles de derrumbar. Encontramos fragmentos de huesos humanos sueltos en distintos lugares de las naves como estos elementos del esqueleto de un niño procedente del suelo en el extremo oeste de la nave lateral septentrional. La iglesia entonces había sufrido una fase de expolio ya antes de su derrumbamiento. en varios lugares de las naves hallamos fragmentos de grandes vasos de almacenamiento que normalmente no se asocian con iglesias y además huesos sueltos de ovejas o cabras quizás residuos de cocina quizás restos de la casa de animales salvajes. Todo esto indica que había una fase de uso profano de la iglesia en los años precedentes a su abandono final. ¿Cuándo ocurrió todo esto y por qué razones? Para averiguar la fecha hicimos analizar el carbono 14 de una muestra de estos huesos de animales procedentes del nivel del suelo de la basílica. Lamentablemente en el periodo entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VIII la curva de calibración de carbono 14 no cae de forma lineal sino tiene altibajos. Por eso la cantidad de carbono 14 en muestras de la segunda mitad del siglo VII está igual a la cantidad en muestras de mediados del siglo VIII y por consecuencia resultan dos plazos posibles para la muerte del animal a lo cual pertenecía el hueso en nuestro caso o bien 663 hasta 684 o bien 744 hasta 772 la elección de uno o otro de estos plazos depende de otras estimaciones. Es posible que el yacimiento fuese abandonado ya en la segunda mitad del siglo VII. Las fuentes escritas nos hablan de epidemias de la peste y de malas cosechas en las últimas décadas del reino visigodo de Toledo. Además, en los concilios se deplora que muchas iglesias parroquiales estuvieran en mal estado, incluso arruinadas y hasta abandonadas por miseria provocada por los obispos de las ciudades que exigían la mayor parte de los ingresos de las parroquias. Tales circunstancias podrían haber llevado a un abandono de la Basílica de la Lucía ya en la segunda mitad del siglo VII poco después del enteramiento de Jerónimos. Sin embargo, el acontecimiento mucho más proveniente es la invasión de los árabes en el año de 711 y su conquista de la península que llevó a la caída del reino visigodo. Después de las batallas perdidas por los visigodos del río Guelbelete y de Ézica una parte del ejército árabe marchó en dirección de Córdoba. Según el Ahba Mahmura crónica árabe del siglo XI muchos de los habitantes de Córdoba huyeron advertidos del peligro inminente hacia Toledo. Para defender la ciudad se quedó solo una pequeña retaguardia. Después de tres meses el dux de los asediados intentó refugiarse a Toledo pero fue atrapado y matado por los árabes en Calatrava. Después de haber ganado Córdoba los árabes se dirigieron hasta Toledo que igualmente fue conquistado o bien a finales de 711 o bien a inicios del año siguiente. El hecho de que el dux cordobenses fuera atrapado en Calatrava el antiguo Cacuvium indica que al menos algunos de estos grupos civiles y militares que marcharon desde Córdoba a Toledo en 711 pasaron por los Pedroches. Sea por Pedro y Miróbriga sea por el Calatravenio y Sisapo sea por un camino por Épora y luego hacia el norte. Así también los campesinos eran pronto informados del peligro y me parece imaginable que al menos parte de ellos también huyera hacia el norte para no volver nunca. ¿Acaso fuera en este momento que la utilización profana de la iglesia de la Lucía empezó sea por algunas personas que se habían quedado sea por refugiados que temporalmente ocuparon los edificios deshabitados? Sin embargo, la ausencia de hallazgos de época árabe en el yacimiento demuestra que no estaba poblado más allá del siglo octavo. Con respecto al Valle de los Pedroches, las crónicas árabes de época medieval nos cuentan que estaba habituado por beberes, quizás veteranos del ejército invasor o sus descendientes. todo el día hoy el hidrónimo del río Cuervarbo refleja esta población altomirieval. Otro abandono probablemente ocurrió entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII cuando los Pedroches eran zona de guerra de la Reconquista durante casi cientos años. Cuando se formaron las siete vías y entre ellas la de Añora en el siglo XIV ya no había memoria de la Iglesia Visigoda que siglos antes había existido en sus tierras hasta que Antonio Arribalola descubrió en su excavación arqueológica de 1995. Sin embargo quisiera concluir mi ponencia con un aspecto de continuidad. En el marco de nuestro proyecto efectuamos análisis palinológicos. Tomamos muestras de tierra del nivel por debajo del derrumbe que pertenece a la misma fase de abandono de la Basílica. Contenían entre otros polen de encinas y de olivos. En cuanto a las encinas no era sorprendente cuando los árabes establecieron las estructuras administrativas de Al-Andaluz al valle de los Pedroches nombraron Fash al-Bayut llano de las peyotas. Los encinares por tanto ya habían existido en época bicicura. Con relación a los olivos la primera evidencia textual no la encontramos hasta la obra de Al-Gimiari del siglo XIV. No obstante nuestros análisis indican que ellos también remontan al menos a la época bicicura. En este aspecto parece que los Pedroches no han cambiado mucho. Las encinas y los olivos tan característicos estaban ya formando su paisaje en los tiempos en los que vivía Jerónimos. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, enhorabuena cero yo creo que no ha desfraudado el interés que nos mostraba la inscripción de Jerónimo y tu participación hoy domingo en la pieza del mes yo creo que ha sido toda una trama científico-policiaca de la aparición de la inscripción de Jerónimo y la aparición providencial del fragmento que faltaba con la fecha y a esas otras inscripciones sobre todo de todo el desarrollo de investigación en el yacimiento de la Rosilla que está tan importante bueno, se habrá ahora un periodo de un momento de pregunta si alguien tiene alguna cuestión que realizarle al doctor Selimba ¿Batisterio? ¿No hay indicios de que hubiese? ¿Batisterio? pues tenemos algunos restos de una fase anterior a la basílica que son restos de Opus Signinum que podrían pertenecer a un batisterio pero que formaba parte de una iglesia anterior y quizás has visto que con nuestras excavaciones solo hemos excavado la basílica con sus tres naves pero seguro que tenía anejos a ambos lados y es muy probable que haya un artisterio dentro de los anejos quizás al lado sur pero esta parte de estas áreas todavía están sin excavar será para otro proyecto ¿hay proyectos de continuar en la zona? pues hay la idea de solicitar un proyecto pero primero ahora mismo no tengo tiempo de solicitarlo y es muy difícil solicitar dinero hoy en día la guerra de Ucrania está complicado muy poco presupuesto ¿está a publicar? sí, sí está por eso estoy con la publicación preparando el manuscrito y todo ahora mismo la inscripción la inscripción ya la tenéis publicada estilo Armin y tú ¿no? la tenéis publicada pero en el estado cuando todavía faltaba el último fragmento faltaba pero estoy en contacto con Armin y vamos a hacer otra publicación de la inscripción entera en castellano quizás a lo largo de los meses que vienen y Fader ¿el ayuntamiento de Añora tiene alguna intención con el yacimiento? ¿ha quedado tapado aquello para protegerlo del polio o por la conservación? Sí está tapado ahora con geotextil y caravilla no sé casi 10 camiones de caravilla y también el vallado alrededor de la basílica lo ha puesto el ayuntamiento ya en 2014 entonces creo que está bastante bien protegido ahora y lo que queda debajo de la tierra está protegido lo que hemos excavado por debajo de la caravilla y un día se podría seguir con los anejos y el anejo pues fuera del edificio y quizás con más sondeos alrededor para saber un poco más sobre el contexto profano que edificios había alrededor de la iglesia ¿por qué prospección geofísica había realizado en la zona? ¿y sale en estructura aparte de la basílica? sale muy poco pero esto es debido a la formación del suelo del terreno primero hicimos en 2013 una prospección geomagnética estaba muy oscuro y en 2021 hicimos un georadar y no ha salido mucho mejor un poco mejor pero hay restos pero con estos métodos o bien con el radar con la magnética las piedras de los edificios no reflejan de otra manera que la tierra que la propia tierra está muy muy dura y el granito está muy cerca de superficie y no sale mucho lamentablemente con estos métodos dada la calidad de la pieza la posición que tiene central la basílica y esa referencia teológica que usted ha mencionado en el texto ¿han manejado la hipocencia de que pudiera ser Jerónimo como un personaje de la clase sacerdotal? dice Amin Stilow que si hubiera sido un clérigo lo hubiera mencionado en el texto pues no se puede excluir pero más bien es un un laico según mi hipótesis de trabajo quizás pertenece a la familia de terratenientes que los posesores de esta tierra que tenían su iglesia propia para enterar a los difuntos de su familia y por eso le enteraron allí aunque no creo que vivía toda su vida en la Lucía o sea familias que a lo mejor vivían en Córdoba capital o en Mérida pero que la base de su poder monetario estaría en los pedroches conmigo 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 es que desde que apareció en 2013 y sigo las noticias que van saliendo sobre sobre el yacimiento y tú lo sabes ¿no? y al principio así nada más verlo digo un monasterio porque además yo creo que al principio hablabais como de dos zonas ¿no? en la excavación una zona donde estaba la iglesia y otra zona con edificios que estaban relativamente cerca porque se había podido ver algo en aquí los edificios profanos donde hallamos los restos de tinajas y una piedra de molder y un horno y tal pero esto podría pertenecer a una vía rústica a un pueblo a un monasterio pero con el monasterio casi que hace menos es que la única epígrafa que hay ninguno nombra a ningún monje entonces yo casi que descarto ya también esa opción y también tenemos en las tumbas farrones y mujeres tenemos niños esto no me parece la necópolis de un monasterio ¿y alguna población cercana? ¿el resto de algún romano? pues la lo que comentaba de Baedro pues más cerca hay un yacimiento al sur del pueblo de Añora la finca de El Cucardero ahí desde ahí ahí han encontrado una inscripción de época imperial una inscripción funeraria ¿y en dos torres? no, no al sur de Añora pero dos torres si tienen más restos de época romana sí sí ¿y en dos torres de ese concreto de Cucardero de Añora? el yacimiento más cercano es El Cucardero de donde proviene esta inscripción de época imperial quizás ahí cerca del arroyo había una vía rústica o algo pero es a unos 5 kilómetros de nuestro yacimiento que está al este del pueblo entonces cuando han fundado esta iglesia no han utilizado el yacimiento romano que probablemente existía y dado que no tenemos casi no tenemos hallazgos de época romana sí tenemos espulia altares romanos de granito dentro de los cimientos de los pilares de la basílica pero cerámica de época romana no tenemos monedas tampoco y hemos cribado toda la tierra entonces aparentemente esto fue una fundación ex novo en el siglo sexto séptimo en época visibola sí asociado al camino ya he dicho antes quizás pero Pedro ya no existían en este momento pero quizás al lado o cerca del camino que desde Pedro llegaba en dirección este hacia Solia bueno pues yo quería comentar que el vaso de vidrio que ha mostrado Fedor antes está hoy en día expuesto en la sala en el piso bajo del museo en la primera vitrina que se puso en la última pieza del mes con motivo del año internacional del vidrio ahí lo pueden ustedes apreciar ya que no tenemos la inscripción para que la vean por lo menos tenemos el vaso de vidrio bueno si no hay ninguna pregunta hay una pregunta si tenéis intención de hacer estudios de ADN de los huesos de Jerónimo de la chica y de los dientes que aparecen por ahí si he tenido la idea de hacerlo pero esto vale mucho dinero que ahora mismo no tenemos pero están en el en el silo en el del museo arqueológico de Córdoba y se puede hacerlo a cualquier momento había el interés de un equipo hay ahora mismo un proyecto con la universidad de no sé si era de Oxford o de Cambridge que está tomando muestras de población visigoda musulmana judía para ver el tema de ADN con un macro proyecto bien financiado lo que pasa es que le propusimos las muestras de Jerónimo para ver si era una familia había una relación filial o familiar de algún tipo pero el trabajo ahora mismo está cerrado lo tienen ahí porque les interesa mucho para ver también las poblaciones previas a la conquista musulmana pero estaba cerrado lo mismo que nos comentaron que si se quedaban recursos todavía porque bueno tomar la muestra es fácil se han tomado cientos de muestras de restos óseos que tenemos que conservamos en el museo para incorporar las dos de la arrucilla pero bueno nos tienen que informar tampoco nos podemos obligar pero sí sería muy interesante hacerle una una analítica de ADN a estos dos individuos ¿y la losa se podrá llegar en el museo? en eso estamos a ver si ahora ahora hemos salido de la exposición del cambio de era que pasemos a estas fechas de la navidad que además se ha juntado que se ha jubilado uno de los restauradores Carlos Costa que bueno aquí también quiero hacerle un llamamiento y un poco de homenaje más de 20 años de trabajo en este museo y en otro sitio que hemos estado con él que se nos acaba de jubilar casi con 70 años y necesitamos nuevas incorporaciones al departamento de restauración para acometer estas piezas que es fundamental para la colección y esperemos bueno pues ponerla a la mayor prioridad posible pero no te puedo decir cuándo porque además Fedor hablaba de 12 fragmentos pero esos son los macro fragmentos luego están los micro fragmentos que pedacitos así que hay que buscarle el sitio y que vaya que se salta bien si, si, si eso están lo que pasa es que no se ven en la foto bueno si no hay más preguntas agradecerle a usted de su asistencia al doctor Slim va a su presencia hoy en Córdoba para que me explique este interesantísimo yacimiento de la Lucilla en Añora y sobre todo también reivindicar la existencia de ese rico patrimonio en el norte de la provincia de Córdoba que tampoco es tan poco conocido en comparación con lo que hay el Valle del Guadalquivir y el sur de la provincia hay todavía mucho trabajo que hacer en esa parte de la provincia y esperemos que pronto más pronto que tarde el doctor Slim vuelva por aquí y sea en la Lucilla o en cualquier otra zona para seguir su investigación Muchísimas gracias Muchísimas gracias